Y este es uno para conversar de Dios, prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. 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 Y como decía un amigo mío, el ingeniero Armando Rojas de allá de Cuernavaca, Morelos, decía, tarde pero sin sueño. Sí, así es mi estimado Ramsés Montoya, el beisbolista, ese era el beisbolista, ¿no? Dice, este, va riéndome en home. Bueno, ok, pues gracias a Dios porque estamos aquí en esta oportunidad de compartir con nuestros amigos algo de la palabra de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros este día. Sí. Pero antes vamos a encomendarnos al Señor en el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias te damos por este bello día que nos das para empezar de nuevo. Gracias por la misericordia tan grande tuya y en este momento te pedimos perdón, Señor, porque hemos hecho muchas cosas que no están bien. Hemos a veces dejado de hacer lo bueno delante de tus ojos y cosas que nos contaminan, aunque sabemos de antemano que no están correctas, pero aún así a veces en la carne, Señor, somos débiles. Pero te pedimos perdón, Señor, y que en esta mañana fortalezcamos nuestro espíritu para que podamos ser obedientes a tu palabra y que podamos aprender el día de hoy sabiduría del cielo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así es, queridos amigos, pues gracias, gracias por acompañarnos en esta mañana. También estamos transmitiendo como todos los días de 6 a 7 de la mañana y de 8 a 9 de la mañana nuestro programa Un Café con Dios. Sí, este a través de. Stereo Life. La radio, la radio por internet. Que da vida y de las buenas noticias. La radio de las buenas noticias. Ok, saludamos a todos nuestros amigos que ya están en sintonía o también estamos a través de. De Facebook. De redes sociales. Instagram y también en YouTube. Muchas gracias, entonces, y pues vamos a la palabra que hoy nos ocupa del capítulo 11, versículo de JTD en Hebreos. El capítulo 11 de Hebreos llamado también el capítulo, el, ¿cómo le dicen? De la fe. Sí, de la fe. El capítulo de la fe. Pero alguien le puso otro nombre. Dice, la galería de los héroes de la fe. Sí, la galería. Y yo me imagino que una galería es como en un museo. Tú pones a los, las estatuas de los, de aquellos famosos por la fe. Y vamos a la palabra, dice el capítulo 11, versículo 1 del libro de, de este, de Hebreos. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Guau. Sí, es cierto. Esa es la fe. Y dice, este, por la fe, por la fe, versículo 5, vamos hasta allá. Capítulo. Por la fe. Sí. Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Por lo que traspuso Dios. Porque lo traspuso. Sí, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué es lo que hace que uno agrade a Dios? La fe. La fe. Entonces, sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, tenía, tenía fe. Pues, dice, sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Sí? ¿Qué más dice? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Génesis 11, versículos, capítulo 5, este, no, Génesis 5, versículo 21 al 24. Génesis. Estamos en Génesis, capítulo 5, del 21 al 24. ¿Qué dice ahí? Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios, pues engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Me sigo? Síguele. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó, pues, Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ok. Fíjate, es lo que narra acá en el capítulo 11 de Hebreos, pues, ese hecho tan eminente, tan sobrenatural. Pues, que no, callaron. Se fue con Dios. Sí. Y dice, al final del versículo 5, dice, y fue porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sí. Pero lo que acabas de leer en Génesis, capítulo 5, versículo 21, es impresionante. Si lo vuelves a leer, el capítulo 5, 21. Sí. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. O sea, tenía entonces cuando engendró a Matusalén 65 años. Pero, ¿cuánto dice que vivió? Al final te dice 365. 365. 65 años. Más o menos como tú y como yo vamos a vivir. Sí, sí, sí. Vivió Enoch 65 años. Caminó Enoch con Dios. Ahí está la clave. Caminar con Dios. Yo lo tengo subrayado. Caminó Enoch con Dios. Pues sí, es que eso es lo que causa, o cómo te diré, eso es lo que hace diferente a, de todos los héroes de la fe, de toda la galería de la fe. Este caminó con Dios y lo recalca tanto el libro de Hebreos como el libro de Génesis. O sea, si dos veces, como decimos nosotros aquí, si dos veces Dios está hablando, es porque es importante acerca de este tema. Y algo también que veo aquí, pastor, es que dice que Dios se lo llevó. Es como un antecedente o refiriéndose también al tema del arrebatamiento. Porque este se lo llevó, señor. Sí. Y nosotros también como creyentes, como iglesia en Cristo, esperamos el arrebatamiento de Jesús por nosotros. Es que la fe de Dios en nosotros primero produce poder. La fe de Dios en nosotros produce cambios. Y uno de esos cambios es que Dios ha puesto en nosotros esa fe. ¿La fe es para qué? Para crecer espiritualmente. A veces decimos, ¿sabes que la fe es para verme? No, la fe es para crecer espiritualmente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios, el que espera en Dios, crea que Dios es una realidad. Que Dios existe. Y fíjate, lo impresionante de esto es de la fe y la fe de Enoch. Y que es una enseñanza para nosotros, es que a través de esta fe, fue tan tanta la fe y tanto el estar junto a Dios. Porque caminar con Dios, es decir, estuvo con Dios en su presencia, que un día fue traspuesto, dice. Nadie supe. Y es lo que va a pasar un día. ¿Con quién? Con los creyentes. ¿Sí? Lo que tú decías. Sí, y me recuerdo también al profeta Elías. Sí. También Dios se lo llevó a vista de su amigo Eliseo. Sí. El Señor lo llevó y no pasó por la muerte física, digamos. Al menos así lo deja ver la palabra de Dios, que tanto Enoch como Elías se fueron directamente con el padre. No vieron, no, 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 no experimentaron el paso de la muerte. ¿Fueron así con Dios? Totalmente. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo es que una fe vivida al máximo, una fe real, una fe que te, que dijo Jesús, mueve montañas, es una fe que te puede hacer pasar esta vida. Que nos traspasa del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Sí, es cierto, es cierto, entonces dice, dice el versículo 24, 23, eso es la cuenta, ¿no? Dice el 24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, aparentemente es una historia así muy leve, muy breve, pero para que es por esta fe tenga que aparecer en el libro de Hebreos en la galería de los hombres de la fe, y en la, no sé, es que algo, algo tiene, ¿no? Y algo tiene que enseñarnos este, la vida de Enoch. Importantísimo. Sí, me recuerdo hace poquito estaba mirando un documental o una nota, un video de este gran corredor mexicano, pastor de la IndyCar y todo eso, el Adrián Fernández, ¿se acuerdas? Ah, sí, 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 me acuerdo. Y que este cuate tiene en su, bueno, tiene un museo de todos sus, de sus copas, de sus automóviles que utilizó y que varios de ellos le dieron títulos, campeonatos, bueno, no campeonatos, pero al menos sí trofeos, ¿no? Competencias en las que él estuvo. Y se veía impresionante a mí y aquí mi amigo Pedro, sobre todo él es experto, pero a nosotros nos gusta el tema de las carreras, ¿no? Y usaba sus cascos, ¿no? Sí. A mí me llamó la atención. Hay cosas maravillosas, son muy, muy bonitas y así me imagino también, así como usted está comentando que en el pasaje 11 de los hebreos, pues hay cosas de gran valor y estos hombres de la fe. Es que algo tienen todos ellos de los que nosotros podemos aprender. De hecho, el siguiente de los héroes de la fe, el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, este, ¿cómo se llama? Cuando ponen las estatuas, pero no ponen, este, completamente la estatua. Entonces, ahí están todos, pues la gran mayoría, si tú te fijas en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice, dice este versículo, empieza por Noé, ¿sí? Y luego, no, primero por Abel, dice, entendemos haber sido constituidos, versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y luego el siguiente es Enoch, y el siguiente es, dice, es este, es el siete, es Noé, ¿sí? Y luego viene por ahí Abraham, es el ocho, en el ocho, viene Abraham, este, y tú ves todos estos tipos, cómo, cómo creyeron por la fe, y de Abraham se dice más, porque, pues es, es, es obvio que ese era el, que, el padre de la fe, pues, pero también habla de Isaac, de Jacob, de Esaú, de José. De Moisés, de Moisés, y Moisés es otro que se lleva también un grande, sí, un nombramiento ahí. Incluso de Raja. Sí, la ramera, sí, aquí, que viene, que por la fe esperó, esperó ser salvada por el, por el ejército de Israel, ¿sí? Tuvo fe, tuvo fe, tuvo fe, y por esa fe, ella es parte de la, de genealogía de, de Jesús. Sí. O sea, Dios honra la fe, sí, Dios honra la fe de los que creen en Él. Dice, dice, en primera de Samuel, 2.30, Dios honra a los que le honran, y le honramos con la fe. Él no tenía fe en Dios, que lo hizo su amigo, pero tan, tanta amistad que caminaba, siempre andaba con Él. ¿Algo se nos va a pegar? ¿Con quién andaba? ¿No dice así la, este, el primer versículo del capítulo 7 de Primera de Elías? Sí. ¿Qué dice? Dice, el que anda entre la miel. Todo se le pega. Algo se le pega, sí. Entonces, es todo, pero bueno, sí, es cierto, es todo. Sí, pero, dime con quién andas. Y te diré quién andas. Y te lo sabes todo, maestro. Entonces, dime con quién andas, dime con quién te juntas, y este, y a quién, ¿no? ¿Con quién se juntaba? Con Dios. Con Dios. O sea, buscaba estar en la presencia de Dios. Esto es lo que, que cambia el, el estilo de vida, la vida de una persona. El cambio, sí, de, 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 de fe, o sea, de mentalidad, de creer en Cristo Jesús, de creer en Dios, en este caso, ¿sí? Y es lo que sigue hasta el día de hoy, cambiando a las personas, transformando vidas. El problema es que, como no queremos pagar el precio, el precio es estar en la presencia de Dios. El precio de la unción, sí, sí cuesta, pero es estar en la presencia de Dios. Dicen que la salvación es gratis, pero la unción cuesta. ¿Y qué cuesta? Estar, caminar con Dios. Caminar con Dios. Estar en la presencia de Dios. Adorar a Dios. Buscar a Dios. Entonces, este, esta búsqueda de Dios, dice, dice Isaías 55, 6. Mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Porque llegará el momento en el que, en que ya no será posible. Y creo que hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Porque, sin la búsqueda de Dios, digo, sin la presencia de Dios, ¿qué pasa? Uno dice, no pasa nada. No es cierto, sí pasa. O sea, si agarras el camino equivocado, no es que no va a pasar nada. Sí van a pasar cosas. Y generalmente no cosas buenas. Cuando, cuando Dios no es parte de tu vida, ¿sí? Te pasan cosas malas. Así de sencillo. ¿Tú te acuerdas de un jugador que se llamaba, ay, este, era un pelón este cuadro, como se llamaba, este, de los tigres? De, 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 de allá de Monterrey, que se llamaba, ¿espinosa? No, 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 este muchacho se me, fue ahorita, ahorita se me acaba de ir el nombre, dime quién es, ¿cómo? Bueno, ni sé quién es, es que escríbemelo, pues, para que me lo mandes. Este, ¿danilo? No, 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 este. ¿Daniel Zornio? No, 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 este es Daniel, no, este es Daniel, este, ay, se me fue el nombre. No somos, no somos de los tigres. Ya, 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 ya no, es que nos vamos a los tigres. Ustedes de los pumas. Ya soy de los pumas y tú eres de allá de los, de los, de los, azul celeste, azul celeste, aunque les cueste. Sí, 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 pero ¿qué crees? Que este chavo, este, me impresiona cómo Dios lo usó, cómo Dios, Dios lo ha usado, él, 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 Dios lo atrae hacia él, ¿sí? Y él, a su vez, empieza, empieza a, este, a predicar el evangelio. Acabo de, no, no acabo de ver, hace poco vi un testimonio de él. Sí. Y este, y es un cuarte que, que realmente ha vivido en, y ya ahorita ya se retiró. Ya se, se acaba de retirar, pero fue un chavo que, que influyó mucho en las personas. Pues hay testimonios, así, del medio del fútbol. Sí. Está también un retirado, portero de la América, este, Adolfo Ríos. Adolfo Ríos. Es pastor actualmente. De Europa. Sí. Y. Ah, Jorge Torres Nilo, sí, es cierto. Sí. Jorge Torres Nilo, sí, te digo que es el pelón, no sé, este, este, este chavo, defensa lateral, lateral, izquierdo. Sí, 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 si nos ponemos internacionales, el buen, este, Cacá. Cacá, sí. Un hombre de testimonio. Y de gran testimonio. De campeón, sí. Pero, ¿por qué te, por qué te estoy llevando por ahí? ¿Por qué quiero que platiquemos este, este, este? Porque, si estás contigo, mira, hay, hace, acaba de ser campeón el equipo este que no te cae bien, o sea, este, que le ganó. No sé a quién le ganó, pero, pero las águilas le ganaron a un equipito, a un equipote, pero le ganaron, ¿sí? Por eso decía que no creas. No odio a la América. No, 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 nada más anti-americanos. Soy a Cruz Azulino, pero no odio a la América. No, 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 está bien. No, a mí me cae bien el América, pero no le voy a la América, sí, sí, este, pero déme tantas chances, nada más para decirte esto. Mira, el defensa central de la América es un chileno, Lysnovsky, algo así se llama. Este cuate, fíjate, fíjate, tiene una relación tan fuerte con Dios. A mí me impresiona. Y hizo una promesa cuando él salía de su tierra. Sí, pues ya era un cristiano, bien hecho y derecho. Y le dijo, Señor, llévame a predicar la palabra entre la gente que yo pueda estar en contacto. Pero dame testimonio, Señor, que yo sea campeón en todos los equipos en los que yo juegue. ¿Y qué crees? Fue campeón con Tigres, sí. Dos veces con el América. Estaba prestado. Maestro, no quisieron pagar por él para asegurar el tricampeonato. Era de ley que lo hubieran comprado. Hoy no va a ser campeón el América. Y no soy profeta, pero le estoy diciendo que no voy a ser campeón por eso. Porque desecharon. Ahora, ¿tú sabes que lo que está ahorita de moda en las redes sociales? ¿Sí? Del titán Salcedo. Del que mataron a su hermana. Pues, yo no sé si es cierto, pero me pasaron ahí un chisme. Que el que la mató fue su hermano, fue el titán. Ay, se los dejo. Déjeme ir a una pausa y piénselo usted tantito. Revesamos en un momento. No le cambie. Un café con Dios. Estás escuchando Un café con Dios. En un momento, regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Dios, tú eres mi respirar. Dios, tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi fan, Señor. Tú eres mi pan, Señor Dios, tus palabras son para mí Y yo te anhelo, Señor Estoy perdido sin ti Y yo te anhelo, Señor Estoy perdido sin ti 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 Te anhelo, Señor Estás escuchando Un Café con Dios Continuamos Viviré dando siempre a conocer Estamos de regreso, queridos amigos Gracias, gracias por acompañarnos en esta mañana Una mañana fresca, agradable Se ve que va a hacer calor Soleadita Soleadita Sí, está muy bien Para estar en la playa Estaría mejor Pero estamos donde Dios quiere que estemos Y eso es bueno Así que Decía yo Estábamos platicando de cosas tremendas De cuando Dios usa a una persona Lo usa para bendecir el medio donde se mueve Estábamos hablando de este muchacho que por fin se acordó a Pedro y nos recuerda de Torres Nilo Él empezó en el Atlas En el Atlas de Guadalajara Y luego llegó allá al este a, ¿cómo se llama? Tigres A Tigres, sí Y realmente un testimonio tremendo porque Pues no era así como te quiero decir un jugadorazo Así que qué bárbaro Pero siempre, siempre estaba en la alineación Era cumplidor Era cumplidor, siempre lo tenía El famoso tú que ya ves que ese es corajudo con ganas Bueno, pues ahí lo tenía, sí Y este, y lo aguantaba Y muchos de sus compañeros Este, decían Ay, tú nomás nos vienes a hablar de Dios Y pues yo no sé hablar de otra cosa Decía él Pues que a mí Dios me sacó De nada Sí, pastor, cuando uno tiene a Cristo en el corazón Es de lo que uno habla Y aunque estés en tu trabajo En el medio donde te desenvuelves Es imperativo Es obligatorio Predicar a Cristo Y lo hacemos con gusto Y nos sale Sí Mire, por ahí, a ver si no lo ventaneo Tengo un, bueno, una persona, un amigo Lo considero un amigo Aunque he tratado muy, muy poco tiempo con él Pero un día me dio oportunidad de trabajar Unos meses con él Y creo que también es cristiano Y también cree en Jesucristo Pero él me dijo una vez ¿Sabes qué? Aquí no les hables de esas cosas a la gente Porque me los asustas Y creo que uno no lo puede dejar de hacer Así te limiten Sabes que uno te brota Y está en ti La palabra de Dios fluye Y hay muchas personas Que lo necesitan Y gracias a Dios No lo digo por vanagloria, pastor Pero en mi trabajo He podido compartir a Cristo Con mis compañeros de trabajo Con amigos Este, algunos de ellos En el cerro Andamos, nosotros que andamos en el campo A veces en el cerro Han entregado su vida a Cristo Y eso me llena de mucho, de mucho gozo Pero creo que es algo innato Algo que está ahí Y que no puedes dejar de hacer Es que una de las cosas Que Dios nos puso en el corazón Es compartir la palabra de Dios De hecho, tú sabes El gran mandamiento Amarás al Señor tu Dios Y la gran comisión Este, predicar el Evangelio Exponer la fe De estas dos De estos dos De estas dos grandes Obligaciones O mandamientos El gran mandamiento Que es amar a Dios Y la gran comisión De ellos dos Nace Un 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 Este Si lo unes Nace algo Impresionante Que es El caminar con Dios El estar en su presencia El adorar a Dios La adoración a Dios Nace De tu amar Con todo tu corazón A Dios Y de tu cumplir El propósito de Dios En tu vida Por eso Por eso No te pueden detener No nos pueden callar Si Por eso Cuando Este Conoces del Señor Empiezas a Compartir Tu fe Te digo Que este cuate Yo Algo que estoy Impresionado Así Este 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 chileno Que no me acuerdo Como se llama Igor Igor Este Este muchacho Fíjate que Cuando yo leí su testimonio Y vi que él dijo Que él Que Donde él estuviera El equipo en el que él estuviera Le pedía una cosa Si Ser campeón Para tener autoridad moral Para predicar el evangelio Y Recuerdo que lo trajeron A préstamo De Este De allá De los tigres No supieron Lo que hicieron Los tigres Pero ya Ya recapacitaron Ahora se lo Se lo llevan De regreso Y No te digo Que va a ser campeón Tigres Ahora Pero en América No va a ser campeón Aunque se hayan traído A este A todos los del Pachuca Los buenos del Pachuca Se los acaban de traer No ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa Y mira Escúchalo esto Si tú pones a Dios En primer lugar De tu vida De tus trabajos De tus negocios De tu matrimonio De todo lo que tú quieras Si tú tienes a Dios En primer lugar Dios te va a poner En primer lugar a ti Por eso Te digo Este chavo Vino Y Este Habiendo sido campeón Allá Lo dejaron salir Y se vino Y en América Ni siquiera figuraba Pero empezó A jugar Y algo que Dios tiene Es respaldo Y lo fue respaldando Lo fue respaldando Lo fue respaldando Y sacaron un campeonato Ahí con pinzas Y todo Y el bicampeonato También con Este Con muchos Este esfuerzos Pero la mano De Dios Estaba ahí Aunque No me guste mucho Que haya dejado La mano de Dios Al Morelia Pero por algo Ha de haber sido Si por todos Si por todos Esos que se iban Allá Un poquito menos Aquí en la ciudad Si Porque muchos Iban a ir En lugar de ir a la iglesia Si iban allá Y yo no Pues ahora Y si Igual Igual Guadalajara Es igual Dicen que en Guadalajara Si no eres Este Mariachi Eres futbolista Y si no Ya no te digo Que es lo demás Pero Pastor pues también En el deporte En el Ahí en la Fórmula 1 ¿Verdad mi estimado Pedro? Pues este cuate Ayrton Senna Era Era un cristiano Era un campeón Y era cristiano A lo mejor Con un carácter Un poquito Fuerte Pero La verdad que Nunca negó a Jesucristo Siempre La gente sabía Que Que Tenía fe en Dios Es que Te voy a decir Cuando tú Caminas con Dios Dios te respalda Y la fe Que Dios Nos está enseñando Es una fe Fíjate Yo tengo Aquí un enunciado Que dice Recibes lo que crees Recibes lo que crees Este cuate decía Yo quiero ser campeón Y le decía Al Señor Y oraba Todos los días Y recibes lo que crees No crees No pides Porque recibes Lo que crees Porque lo pides También Pero si No crees No vas a pedir Y por tanto No vas a recibir No vas a recibir Mira Es que Este 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 proceso De pensamiento No les cae A todo el mundo Pero al que le cae Es un triunfador Tiene que ser Un triunfador Tiene que tener éxito En todo lo que Emprende en la vida Te lo vuelvo a repetir No crees No pides Y porque no crees Y no pides No Recibes Recibes Entonces ¿Dónde está el fundamento? En la fe Sí En creer En creer Y esperar Sí Lo que no se ve Eso es la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Todavía no se ve Va empezando El campeonato ¿Sí? Por decir Pues a los que le usan El fútbol Va empezando El campeonato Pues todavía no se ve No se ve claro Pero tú ya tienes Fe Estás creyendo Y estás Pidiendo O sea Tú crees En el Señor Jesucristo Tú clamas Porque Él dice Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Sí Voy a hacer contigo Cosas grandes Que todavía No se han hecho En todos los campos De la vida Es igual ¿Sí? En el matrimonio En las finanzas En el trabajo En la educación De los hijos Es exactamente igual Tienes que tener Primero la fe ¿Sí? Creer en Dios Ahora ¿Cómo viene la fe? Por oír La palabra de Dios Porque es un don De Dios Es un regalo De Dios Que nosotros Tenemos que hacer Crecer la fe Nosotros A nosotros Se nos ha dado La obligación O la responsabilidad De predicar De hacer crecer la fe Y para eso Tenemos que Predicar Para eso Tenemos que Escuchar La palabra De Dios De Dios O sea La fe La fe viene Por el oír Pero si no Oyes la palabra No se expone Uno A la palabra De Dios No sucede Nada No No pasa nada ¿Sí? Creer Es una capacidad Dada por Dios Fíjate Para tener fe Para crecer O sea Fíjate Parece un juego De palabras Creer Déjate Lo digo así Creer Para crecer El que no cree No tiene nada Pero el que cree Ya ha empezado ¿Sí? A tener Entonces Creer Para crecer Lo vuelvo Lo dejo en claro Querido amigo Amiga que me estás viendo Se necesita creer Para crecer En todas las áreas De su vida En Estamos viendo ahorita Un poquito más El ejemplo De los futbolistas Pero eso es En todos los campos De la vida Tú crees Tú creces ¿Sí? Tú crees Tú pides Tú recibes Tú no crees No pides Por tanto No recibes Tú no crees Por tanto No creces ¿Sí? Y estás allí Perdido En la inopia ¿Sí? Ahorita Platicamos Que la inopia ¿No? Vámonos a una pausa Y regresamos No le cambien Dios le bendice Volvemos Estás escuchando Un café con Dios En un momento Regresamos Viviré Dando siempre A conocer Dicen por ahí Que loco me volví Que solo hablo de Dios De la salvación De la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Y yo me río Y yo me río y les digo Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Y si me llaman El ojo Que me importa hoy Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado de un madero Su vida entregó Dicen por ahí Dicen que loco me volví Porque solamente hablo de Dios Y de la salvación Pero es que este mundo no entiende No entiende Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Dicen por ahí Que loco me volví Que hablo de un ser eterno Y que su vida dio por mí Que desprecio las cosas Que tienen gran valor Y que he puesto los ojos En el cielo y su esplendor Y yo me río y les digo Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Y si me llaman Estás escuchando Un café con Dios Continuamos Viviré Dando siempre a conocer Estamos de regreso Queridos amigos Aquí comentando Extracancha En el Inter Platicando ahí Con el Pedrito Y con Este Con el Kike Dice que él es de Jalisco Y que él es de los mariachis Está bien Está bien Porque no quieren Ninguno de los otros le gusta No es futbolista Y tampoco Así que gracias a Dios Por la vida del Kike Tenemos saludos por ahí Saludamos a Nancy Soto A Guadalupe Espinosa Héctor Hernández Martín Martín Vázquez De Napa, California También a Laurita Vázquez A Oscar Ortega En Toronto Y por aquí nos dice Kike Que hay reunión De Valientes de David Hoy a las 7 Si tenemos nuestra reunión Hoy a las 7 También saludamos a Carlos Damián A Blanca Ayala En Jalapa Veracruz A Ricardo Valencia A Idea Ayala En Apatzingán Alfonso Mondragón Anabel Delgado Y al buen Alexis Saludos también para mi amigo Arsenio Hernández Un saludo para el doctor Raúl Olvera Marín De allá de Ciudad Hidalgo Pero radicado en Querétaro Un saludo para allá También saludamos A la doctora Patricia Pati Silva Pati Silva De Sinapecuaro También en Salvatierra Tenemos amigos Doctores Luisa Bendiciones Luisa Patricia Gracias a Dios Por tu vida Y Pepe Que son esposos Este Compañeros míos De la De la generación Medios políticos Y de los buenos De los buenos Me consta Dios les bendiga A todos mis amigos Colegas Este Doctores Doctoras Donde quiera que se encuentren Dios les bendiga Saludos Me estoy acordando De la doctora Margarita González Y de la doctora Margarita Villagrán De la vecina República De Charo De Charo Ok No se te olvida Son tus vecinos Saludos Pues para allá Para Charo Entonces decíamos Un fundamento O sea Un Como te diré Algo que no se nos debe olvidar La fe Es Es un proceso Si De Trabajo Y de espera De creer Y esperar Si Eh Y Pero decíamos Recibes lo que crees Y recibes lo que crees Porque lo pides Porque lo crees Lo pides Si Entonces Creer Pedir Y recibir Son las tres claves Son las tres palabras claves Creer Pedir Y recibir No se nos olvide eso Y la fe Creer Nos hace Crecer En todas las áreas En todas las áreas De tu vida Y cuando no se tiene Estás sufriendo Si no tienes fe Pues pasa lo contrario En lugar de esperar Y de confiar en Dios Se amarga La persona Se Se frustra Y Vaya Creo que en lugar De De que Desarrollemos Un Un Buen Potencial Un Buenos hábitos Y virtudes Desarrollamos a veces Lo contrario Los vicios La negatividad Todas esas cosas Que no No son buenas Tenemos la fe De este lado Y del lado contrario La incredulidad O la duda Si entonces No creemos En lo que hacemos En lo que tenemos En lo que somos O hacia donde vamos Fíjate Nos queda Nada más la duda Jesús dijo algo Hombres De que De poca fe De poca fe Dijo No hombre El problema De ustedes Es la poca fe Porque dijeron Y porque nosotros No hemos podido Hacer lo que tú haces Por vuestra falta de fe Si no les dijo Por si es que Ustedes no son Dios No 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 les dijo Nada de eso Él les dijo Por vuestra poca fe Hombres de poca fe Y dice Dice en Lucas 18 Dice Cuando venga Cristo Hallará fe Cuando venga El Hijo del Hombre Hallará fe En la tierra En la tierra Entonces Entonces lo que necesitamos Es la fe Para crecer Y la fe Que nos une a Dios Camino No con Dios Si no Si no caminamos Con Dios Nuestra fe Decae Entre la duda Y ya no Será por aquí Será por acá Y la tratamos De hacer por todos lados Pero ya no Tenemos fe Y cada día Es un reto Una Es una oportunidad Pero también Es un gran reto Si Y una Una tarea Una labor Que tenemos que hacer Pastor Porque Hoy A lo mejor Estamos bien Y traemos Buena fe Y una medida De fe Que si nos alcanza Pero tantito Se descuida uno Y empiezas A patalear De nuevo Si a dudar Entonces por eso Cada día Y aquí pues Enoc dice que Vivió 365 años Y yo digo pues 365 días Tiene un año Y diariamente Tenemos que Este Conectarnos A veces se nos pasa Porque Por el trabajo Ponemos excusas Que por el trabajo Que por esto Que por lo otro Pero Diariamente Tenemos Este La obligación De echarle ganas A esto Así es Mira Ahorita yo estaba Escuchando un comentario Antes de Entrar al aire Estaba escuchando Un comentario De un De uno de los Este Que saben más De fútbol Este De los conocedores Del fútbol Y que además Se meten Un poquito A la vida Personal De los jugadores El caso Es que este Hombre decía Que el problema De este Muchacho Que ha sido Inconstancia En siendo Teniendo tantas Habilidades Ha sido muy Inconstante En su En sus Equipos En los que ha estado Y hay veces Que está muy bien De hecho Es de selección Este muchacho El salcedo Si Y que ahora Este Implicado En O por lo menos De manera Sospechosa Dice Dice Lo Implican En la En la muerte De su hermana No sé Si Que Si Que Responsable Tenga Yo No No soy juez Y además No conozco El caso Pero Ya le están Echando por ahí Entonces Este Este comentarista De fútbol De fútbol Decía Es que Su familia Su familia Nunca fue una familia unida Si Su Su familia No le puso Como de Límites Que hagan lo que quieran Que vean lo que vean Que estén donde quieran estar Si Este muchacho Salió por sus Grandes Habilidades Para el fútbol No por sus Su capacidad Este Moral No O por sus Principios y valores No Precisamente La ausencia De principios Y valores De una relación Personal con Dios Es lo que trae La desgracia Y yo decía Lo que Mina la fe Lo que Rasguña la fe Es La incredulidad Y la duda ¿Sabes qué? La duda viene del diablo La duda viene de la maldad La La maldad Te hace dudar Y muchas veces Serán Dices Son los amigos Pero Pero son movidos Por algo Por algo Esto Me da mucha tristeza Comentar esto Porque Porque Este Pues son jóvenes Que están expuestos Fíjate Expuestos al Escrutinio De la De la gente Y que ¿Cuántos futbolistas Hay en México? Sí ¿Y cuántos Directores técnicos? Futbolistas No se acaban Al once Porque ya viste Cómo les fue Pero Pero este Directores técnicos Todos somos Directores técnicos En México No hombre Cada uno De nosotros Ya Hemos sido Campeones Del mundo Y hasta De la Conca Champions Todos hubiéramos sido Campeones Sí Pero ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Sí No hay principios Ni valores En la familia Y eso Quieras Que sí Que no Eso está Demeritando O está Diluyendo Este La sociedad En su En su En general Así es Así es Y como usted Nos dice También Pues Los valores A veces Con el paso De los años Se van modificando Pero los principios Esos Son los pilares Son las bases Que sostienen Pues Una sociedad Y creo que Los principios De la palabra De Dios Son Valiosísimos Y pues Sabemos que no Caducan Están vigentes Así es Así es Hoy Hoy más que nunca Necesitamos Necesitamos Así con Mayúsculas Sí Tener fe En Cristo Jesús Se necesita Hombres y mujeres Comprometidos Con Dios A través De su fe Oye Yo estoy seguro Que si alguien Hubiese guiado A este muchacho Como lo guiaron Al otro Los dos Son defensas Centrales O bueno Pues por ahí juegan No Por la demencia Torres Nilo En la misma posición Lateral izquierdo Y oye ¿Por qué uno Me sale bueno Y el otro Y el otro Me sale malo? Dijo Dijo un señor Oiga Pastor Fíjese que Uno de mis hijos Salió bien malo Y el otro Bien buena gente ¿Por qué unos hijos Salen malos Y otros buenos? Les dije No es cierto Uno los hace buenos O malos Porque los hijos No son aguacates ¿Por qué? Los aguacates Si uno te sale bueno Y otro te sale malo Y tus hijos No son aguacates ¿Sí? Porque tú serás Serías un aguacatón Y no eres aguacatón O sea Nuestros hijos Son lo que nosotros somos Fíjate Me acabo de Dar un balazo En el pie izquierdo ¿Sí? ¿Por qué? Porque Nuestros hijos Son lo que nosotros somos Y lo que les permitimos ser Por eso es importante Que tengamos conocimiento De Dios Y entre más pronto Mejor Porque nosotros Pastor Pues dejamos pasar Los años Alguna vez nos hablaron De Cristo Hace pues ya Mucho tiempo Y necios ¿Verdad? Que Pues yo sí Tú no tanto ¿Cómo no? Pues también después De los 30 Ya fue cuando Entonces sí dijimos Vamos a Vamos a A caminar con Cristo Sí Pero pienso que si hubiéramos Vaya Puesto atención Desde antes Ya hubiésemos crecido Un poquito más Sí Estaríamos mejor Yo estaría feliz Haber crecido No, no, no Pero sí En la fe En la fe Sí Hoy Hoy dices Yo sí lo he dicho Sí Señor ¿Por qué no me dices La oportunidad De De conocerte Antes? Yo hubiera hecho Muchas cosas Y hubiera Dice Y me dice Acuérdate Que te mandé Una Que te hablaron Sí Que te hablaron Acuérdate Esto Acuérdate ¿Por qué crees Que te casaste Con una mujer cristiana? Dije Santo Dios Fíjate Sí Y así Cabeza dura Todo Todo ese tiempo Sí Casi 12 años De que De que Este No Pues No Yo decía Como Bora Mi respeto Y pues hasta ahí ¿No? Sí Porque a veces Creíamos que Pues la religión Era para los Para los viejitos ¿No? Ya están En sus últimos En sus últimos años Entonces Sí Que se acerquen a Dios A nosotros Déjenos disfrutar Sí Pero no Y pues si nos están Escuchando algunos jóvenes Pastor Pues también les animamos A que a temprana edad Se acerquen a Dios Y reconozcan a Cristo En su corazón Como Señor y Salvador De sus vidas Porque eso Les va a traer Una bendición enorme Va a haber cambios Importantes Desde temprana edad Y cuando tengan Nuestra edad Bueno yo ya estoy En los cuarentas Pastor No se te nota No ya sé Gracias Pero Si se siente No es que si se te nota Yo voy a sentir más Pero vaya Cuando tengan nuestra edad Yo cuarenta y tres Y ustedes sesenta y pico Si más Pico ya Dijo Espérate Dijo Dijo mi amigo Pero pico De ¿Cómo se llama esa ave? Que andan en el mar ¿Cómo se llama? Es que tiene un picotote Dios nos va a bendecir Sí 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 La verdad es que sí Y lo vemos Muchachos cristianos La verdad De sano corazón Con temor de Dios ¿Cómo este? Dios los ha bendecido Los ha bendecido Y les abre la mentalidad Les abre un pensamiento Diferente de ganadores De victoriosos Porque vemos Como chicos Que confían su vida En Cristo Son exitosos Desde temprana edad Yo te dejo ahí Pensando con este muchacho Que realmente lo admiro Este Y creo que podría ser un buen ejemplo Para muchos de nuestros jóvenes Este Torres Nilo Y Que no sé Que no sé cómo se pronuncia Este Este muchacho Que fíjate Creyó ¿Sí? Y Y pidió Y recibió Te necesitas creer Para pedir Y para poder recibir Creyó Y le dijo Señor Llévame al equipo que sea Pero que donde esté yo Sea campeón Y vino aquí al Al este ¿Cómo se llama? Vino con el Cruz del Sur también ¿No? Estuvo con el Cruz del Sur No me acuerdo Sí También fue cuando fue campeón Con Cruz del Sur Dejé mucho tiempo Y de ver No yo también Yo ya no No sigo Ya ni veo Ni un partido Ni los de la decepción No No veo ninguno Ya definitivamente Pero Los resumenes Sí los veo yo Creo que fue con este Con Cruz del Sur Fue campeón también Luego se fue Fue con los Tigres Fue campeón Se viene con el América Es campeón Oye Esto ya es demasiada coincidencia ¿No? Yo creo que es demasiada Por eso me atrevo a decir Mis estimados aguiluchos Se van a quedar deseando Lo que pudieron haber sido Por no soltar la lana La pagaron por otros allá Pero bueno Eso es para Mañana mejor hablamos de fútbol ¿No? Hoy hablamos de la fe De la fe de Enoch Que Dios lo honró Porque caminó con él Una fe Tan fuerte Tan grande Como para caminar con Dios Ojalá Este Usted y yo Podamos seguir caminando con Dios Algo que quiero decir A los amigos Caminar con Dios Es lo mejor Que podemos hacer En esta vida Y así me acuerdo También de los caminantes De Maús Iban ya Dijeron Pues ya fue domingo Y Jesucristo Y Jesucristo Parece que no resucitó Como nos había dicho Pues ya nos vamos a Maús Y se fueron Pero en el camino Se les apareció el Señor Y caminaron con él Y en ese trayecto El Señor se les reveló Y ellos vieron la gloria de Dios Entonces eso mismo Nos va a pasar Al caminar con Dios Dios nunca llega tarde Como usted dice Pastor Sí, exacto En el momento más 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 Oscuro Viene la luz del Señor Y ilumina nuestra vida Por completo Así es Así que Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para hallar El oportuno socorro El oportuno socorro En el momento Oportuno Y Dios escoge Los momentos oportunos Así que Dios les bendiga Queridos amigos Gracias por haber estado Con nosotros Ore por este ministerio Y si Dios pone en su corazón Como lo decimos Apóyelo Y si usted Este Conoce O ha sentido El deseo De acercarse a Dios Véngase este domingo O sea Se ha pasado mañana Sí En Fuente de Vida Le esperamos A las 10 de la mañana Enseñanza bíblica 12 del día El servicio general De adoración Y pues Esperamos Los esperamos En Calzada la Huerta 2273 Fraccionamiento Los Pinos Aquí en Morelia Dios les bendiga A todos Mientras tanto Hágame un favor Sonría Porque la vida Es bella Pero en Cristo Jesús Hasta pronto Ha sido un verdadero Privilegio Compartir este tiempo Contigo En un café con Dios Esperamos Que hayas sentido La presencia Del Todopoderoso En cada palabra Y te haya inspirado Y fortalecido Tu fe Hasta mañana Que seas mi universo No quiero darte Solo un rato De mi tiempo No quiero darte No quiero darte